El hombre que susurraba a los delfines, República Dominicana. Amigos, seguimos en República Dominicana en vacaciones globales y hoy vamos a tener una experiencia impresionante con delfines. Nos dicen que hay buenos niveles de accesibilidad, así que enseguida lo vamos a ver. Y vamos a estar nadando, interactuando con ellos, incluso los vamos a poder tocar. Estamos yendo camino del encuentro con los delfines. Como veis, vamos a tener una lancha rápida y en cuestión de pocos minutos vamos a estar disfrutando con estos mamíferos que son mucho más listos que nosotros. ¡Vamos! Para salir y entrar de la lancha necesitaremos ayuda, deambularemos perfectamente por las plataformas de la piscina y nos meteremos al agua donde disfrutaremos de los tiburones gato, estrellas de mar, rayas y, por supuesto, los delfines. ¡Ay, los delfines! Tocarlos, tenerlos tan cerca... Es una sensación que, os aseguro, no se olvida jamás. Y es de las mejores cosas que me han pasado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.